Hace ocho meses que lo único e importante en este mundo para Isabel Macedo es Isabelita, su primera hija, fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey. La actriz dio un paso al costado en su carrera para dedicarse a la niña, y sus problemas hoy tienen que ver solo con ella. Por ejemplo, esta semana, las dos vivieron un día de angustia porque la pequeña está en pleno proceso de dentición. Esta suele ser una experiencia muy dolorosa para los bebés y se refleja en su irritabilidad, falta de sueño y apetito, síntomas que se agravan cuando el bebé se acerca al año de vida. La actriz compartió este momento, poco feliz, de su maternidad con sus seguidoras, hoy, todo el día con el tema de los dientes. Enseguida salieron al rescate muchas mamás con diversos consejos para aliviar el dolor de Isabel. Isabelita, ¿tu bebé está en la misma? Algunos consejos de nuestros amigos de Convienestar según el pediatra Juan Marcos Mercado, Minnesota 6 775 DOS, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, el frío es muy beneficioso. Tiene excelentes resultados y produce el mismo efecto que al usar frío en golpes o torceduras. Es un calmante natural, los clásicos mordillos, hecho de goma especial para dentición, también son una gran terapia que pueden proporcionar una sensación mayor de bienestar y placer en las encías. Algunos colegas pediatras también podrían recetar paracetamol que no tiene efectos adversos conocidos, agregó Mercado. Punto. Por último, los expertos advierten que no es bueno usar los mordillos que se colocan en el freezer, ya que pueden ponerse muy duros y herir la boca del bebé, causándole más dolor. Punto. Punto.